Música Lo que estamos haciendo es un evento de sensibilización en tecnología, es un espacio para que los chicos vengan un poco a jugar con la tecnología y otro poco a conocer las nuevas herramientas que hay e invitarlos justamente a que conozcan el lugar que es algo que les queda durante todo el año para que ellos puedan venir a anotarse a cursos y utilizar estas herramientas, hacer proyectos, hacer tutoriales con profes. ¿Enfocado a chicos de qué edad? Hay actividades para chicos desde los 5 o 6 años hasta los 17 o 18, te diría. También pueden participar de esto no solo los chicos sino también los profesores, están invitados, y los papás. Un poco la idea es que este espacio lo puedan disfrutar todos y que no se quede afuera de los papás que son parte muy importante del proceso de aprendizaje del chico. El centro de innovación sería para Pinamar. Exactamente, el club social de innovación queda en Pinamar, es propiedad de Pinamar y el municipio digamos como que lo adopta y ayuda a que durante todo el año los chicos lo puedan aprovechar y sacarle el máximo provecho. Música ¿De qué se trata este robot? Bueno, mirá, este es un kit que trae el Ministerio de Ciencia y Tecnología que consta de un robot, ruedas, motores, una batería y sensores. Lo que se puede hacer con este robot, los chicos van aprendiendo, es a programarlo. En base a cada obstáculo y su color, según los sensores, por ejemplo ahí tiene unos sensores infrarrojos, pueden montar nuevos sensores, incluso de altura, de temperatura, se le pueden montar un montón de sensores. Tiene unos motorcitos, ¿ves? Con unas ruedas y la batería. Y los chicos van programando para que, por ahí, en base al color del obstáculo que se encontró, haga una u otra cosa, lo empuje, lo trate de cargar, se le pueden agregar como si fueran pinzas para que mueva, corra obstáculos del medio. Y nada, la idea por ahí es que, es lograr que los chicos hagan, poner un objetivo y decir, bueno, esta es la pista, este es el objetivo que tienen que cumplir. Los chicos programen el robotito para ver quién puede hacer el objetivo más rápido. Taller de videojuegos, ¿de qué se trata? Bueno, hoy estamos trabajando con un pequeño tallercito. En este caso lo que estamos haciendo es explicarles cómo crear el mapa, en este caso que es la pista, ¿sí? Cómo centrar el mapa en la pantalla, crear también lo que sería el personaje, en este caso es un autito, y agregarle al personaje, digamos, una instancia de comportamientos, digamos. Los cuales ellos, en simples pasos, lo que pueden hacer es que, digamos, la cámara siga al personaje, en este caso el autito, y que también lo puedan controlar con las flechitas del teclado. De esta manera los chicos vienen, se les explica básicamente todo el procedimiento, y se van del tallercito con un videojuego funcional ya. Los invitamos a todos a que vengan, a que se acerquen acá al Centro, al Club Social de Innovación de acá de Pinamar, porque vamos a hacer un taller que va a durar más o menos entre un mes y dos meses, en el cual vamos a enseñar toda la temática en profundidad. Los chicos también pueden aprender a usar una impresora 3D. ¿Cómo funciona? Mirá, básicamente es una impresora bastante económica, dentro de lo que hay en el mercado, y lleva un filamento, que es un plástico, y lo va derritiendo con una puntita. ¿Viste que es como la pistolita que teníamos cuando éramos chicos nosotros? Bueno, esto es lo mismo, pero automatizado. Con todo un mecanismo, que no deja de ser un robot, que va lanzando el plástico, lo calienta a 200 grados, y lo va largando. ¿Y cómo lo va largando? A partir de una figura 3D, que la podés armar con cualquier computadora, y definís qué querés hacer. Básicamente sirve para hacer prototipos de partes, de juguetes, de lo que a vos se te ocurra. Lo armás, el prototipo, en la compu, se lo ponés con una tarjetita de memoria, y ya la máquina solito va largando el plástico de la manera que sea el objeto 3D.